Tenemos una actualización informativa de la Policía Nacional Civil de la captura de un hombre. Está sindicado el delito de agresión sexual. Ya el informe que nos traslada la PNC es el siguiente, ya que nos indica, por ejemplo, que se trata de Juan Carlos Echeverría Sosa, de 39 años de edad, fue capturado en el barrio Alegre, en el departamento de Jutiapa. Esta captura se da en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de agresión sexual, con fecha 20 de abril del año 2016, hace cinco años aproximadamente, entonces era requerido por un juzgado de la localidad. Hoy ha sido capturado, después de cinco años ya tenemos el informe entonces que la policía da con el paradero de esta persona, lo captura y lo traslada hacia el juzgado respectivo. Juan Carlos Echeverría Sosa, de 39 años, que fue capturado en el barrio Alegre, Jutiapa, prófugo de la justicia desde hace cinco años aproximadamente y nosotros se lo estamos trasladando a través de Noticias 7. Usted se entera a través de Noticias 7. Vamos a la pausa. Reyesamos.